Y sabe quien llego Y aquí, vuelve otra vez Yeeeeh, yxa Corazón Y la palma se rima Palma se rima, rima Palma se rima, rima Palma se rima, rima Y suerte que suelte Con el estilo diferente El estilo propio Vamos, Yeeeeh, yxa A bailar, a gozar Y a cosechar los éxitos Y ese vasito Ese vasito Así, así, así Ese movimiento Sensual, sensual, sensual Me enamoré, me enamoré Y no pensé en amarte tanto Amor Me ilusioné, me ilusioné Jamás pensé en quererte tanto Me enamoré, me enamoré Y no pensé en quererte tanto Te quiero Me ilusioné, me ilusioné Jamás pensé en amarte tanto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo yo Te adoro, mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor Sin embargo yo Te adoro, mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor Tú sabes que te amo a ti No te preocupes, Yeritza Nuestro amor es puro Verdadero Y sincero Eso, eso, eso Yajamarca Guamachuco La libertad Me enamoré, me enamoré Y no pensé en amarte tanto Me ilusioné, me ilusioné Jamás pensé en quererte tanto Te quiero Me enamoré, me enamoré Y no pensé en quererte tanto Me ilusioné, me ilusioné Jamás pensé en amarte tanto ¿Cómo cantamos? Sin embargo yo Te adoro, mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor Sin embargo yo Te adoro, mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor ¿Quién vive el amor? ¿Qué vive el amor? ¿Y dónde están los enamorados? ¿Quién le mandó? Palmas, palmas, palmas arriba Así, 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 así Sin embargo yo Te adoro, mi amor Te quiero ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor Jamás Sin embargo yo Te adoro, mi amor Te adoro, mi amor ¿Por qué quieres marcharte? No te vayas, mi amor Y ahí están los amigos De Puerto Valdonado Gente chévere Batería seria La gente de la cuna Arriba, arriba Juliaca, Asangaro, Ayapiri, Matusani Y el de Zagualero, Yunguyo y la de Juli Así se baila, así se cosa Con el sabor De la insuperable Yeriza Corazón